Hola, un saludo para todas y todos. Los invito por este medio a que participen en la sexta feria del Libro de Vicuña. Para mí es un honor que me hayan invitado a ese evento. Yo soy Isabel Cuello, escritora cubana, y les pido que me acompañen especialmente el día 23 de enero, domingo a las 19.30, donde voy a estar presentando mi libro. El libro se llama En busca del secreto y es para niños y jóvenes. ¡Nos vemos!